Los moradores del sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís montaron un piquete en la mañana de hoy en demanda que se resuelva la feria que los tiene tres días sin luz. Mira lo que sucede aquí, está sucediendo en el país completo de contento popular por incumplimiento de un gobierno que se robe el dinero del pueblo y que las comunidades carecen de obras, de luz, de calle, de contene, de infraestructura en sentido general. Lo que sucede es que se explotó un cable de la corporación y hace tres días y vino una brigada y dijo no, que es la grúa que vas a resolver. Vino la grúa, resolvió, entonces falta la brigada que conecte tres días sin luz y eso no es justo y nosotros pagamos luz. Eso es lo que pasa en el sector San Martín, aquí en la calle 6.